Música Erase una vez, tres cerditos que eran hermanos. Cada uno quería construir su futura casa con un material diferente. El primero quería construirla de paja, el segundo de madera y el tercero de ladrillos. No se ponían de acuerdo en qué material utilizar, así que llamaron a su amigo el arquitecto, el lobo feroz. La casa de paja podría ser derribada con solo un soplido mío. La de madera tampoco es lo suficientemente resistente y con dos soplidos volaría. En cambio la de ladrillo sí lo es. El problema es que la casa de ladrillo es muy fría por lo que necesitaría un buen aislamiento. Ya sé, ¿y si utilizamos la paja para aislar la casa de ladrillo? Es una idea estupenda y podemos usar la madera para sujetar el aislamiento de paja. A lo mejor pensáis que la paja no es buen material para construir una casa, pero ¿y si os equivocáis? Hoy os demostraremos las virtudes de este material. A lo largo de la historia ha existido casas hechas de adobe cuyo material principal es la paja y se ha podido comprobar su alta calidad y durabilidad. Puede parecer que la paja es un material muy débil, pero lo cierto es que tiene una gran resistencia y el principal motivo por el que nos ha llamado la atención es su gran capacidad de aislamiento y, por lo tanto, ahorro energético. Una casa bien aislada puede reducir muchos desperdicios de la energía. Con la comparación con una casa construida por el hormigón, la casa de paja consume 50 veces menos energía. Además, la casa de paja será más ecológica, saludable y con menos coste si queremos conseguir el mismo aislamiento con otros materiales. La construcción de paja tuvo origen en la industrialización del campo. Según la época, recursos y localización. La gente utiliza la mezcla de paja con diversos materiales aplicados a la construcción con distintas técnicas. En el siglo pasado, en la antigua Mesopotamia, ya existía una construcción de una mezcla de barro y paja, que es la primera utilización de paja con materiales de construcción. Hoy en día, siguen existiendo en pie casas de barro y paja con más de 500 años. Esta realidad nos demuestra la durabilidad de estos materiales. Estos materiales no son difíciles de encontrar. Han estado siempre presentes en el entorno y nos han permitido la construcción de edificios a lo largo de los siglos. Aún así, como objeto de estudio, la construcción del barro y la paja es relativamente joven. La construcción en el aislamiento de paja está diseñada para ser instalada sobre una pared ya existente. En el caso del ejemplo de ladrillo. A continuación, una lámina de madera tratada protegerá la paja de posibles humedades. El prensado de paja ocupará 15 centímetros y será cubierto por pladur, donde se encontrarán las instalaciones necesarias. Tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental, este proyecto es una simple idea que da un buen aislamiento tanto térmico como acústico y una construcción tanto económica como amigable con el medio ambiente. Con todo lo que hemos explicado, confiamos que la otra utilización de paja ya está en tu mente. Si tenemos una gran cantidad de paja que todavía no tiene importancia en todas las ocasiones, mientras que este material al nivel de construcción será una estrella brillante, ¿por qué no lo aprovechamos para hacer algo? En esta investigación nos propusimos encontrar un material que respetase el planeta, fuera asequible y con una gran capacidad de ahorro de energía, un bien muy preciado. Hemos llegado a la conclusión de que la paja cumple con nuestras expectativas. ¡Suscríbete al canal!